y qué tal todos soy que el micro mi guzmán como están todos mis espectadores voy a hacer este vídeo otra reacción más y de nuevo vídeo de reacción voy a reaccionar a un baterista muy talentoso tiene un buen manejo y voy a resolver este baterista que se llama chris paredes él es un buen baterista con demasiado talento y él es de bolivia bolivianos y él es uno de los bateristas de cruz y uno de los mejores y me gusta mucho cuando vi este vídeo me sorprendió mucho y yo voy a hacer esta reacción y me gusta mucho todo lo que todo así que vamos a reaccionar este vídeo sin antes de no olviden verdad de darle like mejores verdad como éste y así que ya saben vamos a reaccionar este buen vídeo vemos aquí al inicio del vídeo verdad que se inició vemos el inicio como presenta y él presenta las marcas verdad que esas marcas siendo él patrocinados esas marcas verdad él siendo endorsement esas de esas compañías le han verla apoyado y le sigan apoyando ya haciendo un endorsement participó de esas marcas ya representó lo que son de la marca MAPES MAPES es la marca de la batería que son muy buenos excelente eh doble a que se llamaron de la marca MAPES que se llama MAPES MAPES también que son muy buenos la marca EVAS que son marcas de parches también da un mejor sonido y las marcas HAVE AAY de la marcas que son marcas de baquetas kte de palos también son de buena calidad el vídeo seguimos con el vídeo i Muy buen inicio que él hizo ahí con ese remate Lo hizo demasiado bien Para iniciar Dándole esa canción Dándole ese cover que él hizo ahí Muy bueno, muy bueno Me gustó, me gustó esa parte Tiene un buen manejo Tiene un buen manejo a la hora de tocar Y también sobre todo el sonido Pero me gusta más el sonido de esa batería Es el bombo El sonido del bombo es muy nítido Muy nítido, excelente Y me gusta porque los bateristas Deben tener un buen manejo Sobre todo en todas las áreas En todo el ejemplo musical Debe de tener también una decencia O sea de tocar decente Y de ahí de transformar Lo que son las músicas y las canciones Es donde usted puede manejarse Mucho mejor Y también cuando la canción te pide Y eso debe de saber De nosotros como bateristas De crecer más De ser más profesionales Ahí vemos ese manejo Si no tenemos un buen manejo No es nada O sea, no hay nada No hay música No hay calidad Hay que tener un buen manejo De ahí de un buen manejo Hay que tener una calidad Y eso debemos tener pendiente Los bateristas Seguimos con el video Me gustó esa parte Me gustó esa parte Dije Me gustó ese remate Ese remate Me gustó esa parte Yo lo mejor Como decimos el dominicano Hay que dársela Con todo el respeto Es el mejor que hay aquí Muy buen remate Tienen Muy, muy buen remate Demasiado Ah, también Tiene doble pedal Un sobre pedal Muy bien Ese chip Me gustó ese formato Que hizo ahí Ese formato Demasiado 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 Tiene mucho talento Hey Como están todos Hemos visto Verla este video Me gustó Esta reacción Y entonces Acabamos De este video Hice la reacción Verdad De Chris Paredes Es un baterista Demasiado talentoso Me gustó El buen manejo Que él tiene Y que todo De baterista Debe tener un buen manejo Me gustó Me gustó Me gustó el remate Y los cruz que él hizo Demasiado Muy excelente Ese video me sorprendió Y me gustó mucho Yo le doy 10 estrellas 10 puntos Muy buena calidad Sobre todo El sonido estaba muy bien Pero especialmente Especialmente Me gustó El sonido Del bombo Muy nítido Verla Al inicio Del video Cuando antes de tocar Él hizo el cover Antes de él Él presentó Verla Para las marcas Que él usa Él siendo patrocinado Y ahí Verdad De esas compañías Le están Apoyándolo Y le gusta Esa marca Verdad Y eso debe tener De tener una buena calidad Antes de Ser patrocinado De cualquier Compañía Marcas Que quiere decir En otras palabras Endorsement Ese baterista Es muy excelente Me sorprende mucho Sobre todo Tiene carisma Calidad A la hora de tocar Y es un baterista Que da Todo Por la música Y muy centralizado Y todo Y aplicado Así que Eso es todo por hoy No olviden Verdad Darle like Me gusta Compartir Y suscribir Y activar la campanita Verdad Para recibir mejores videos Ya saben Los vemos en otro encuentro Soy Kelvin Tromi Guzmán Ya saben Chao